¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Gar y en esta ocasión les traigo un gameplay del maravilloso juego TRIALS EVOLUTION ¡Yeah! El Trial Evolution es la secuela, se puede decir, del Trial HD Sí, ya en ocasiones pasadas lo comenté y lo jugué Bueno, decir que este es un juego que de verdad me encanta Es un juego que no necesitan grandes producciones para ser divertidos Pero sin más, vamos a jugarlo y a ver qué tal está Decir que es la demo No la he comprado Vamos a hacer una carrera Para que más o menos vean cómo está el pinche pedo aquí, cómo está la onda Y ya si lo quieren comprar, pues lo compren Porque yo, sin duda alguna, lo voy a comprar Vamos a la primera carrera La primera carrera, perdón, es a modo de tutorial Para que vean cómo va a estar el pedo, cómo van a estar los movimientos aquí Vamos a ver Es prácticamente la misma temática que el juego pasado Lo que cambia, y lo van a ver ustedes Es los escenarios De verdad, los escenarios son más variados Si recuerdan en aquel pasado juego Los escenarios eran como en una tipo bodega O algo así Aquí son más variados Hay campos, hay montañas De su puta madre Hay un chingo de mamadas Y esto es algo muy divertido Los finales son muy Muy, este, cómicos Tienen su parte cómica Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y... Como en todo gran juego Un, este, vagón de tren siempre Siempre hace falta Vamos a darle Vamos a darle ¿Qué más? ¿Qué más? La siguiente Van a ver que aquí es un escenario totalmente distinto Desbloqueé una moto Vamos a probar esta Para darle un poco más de variedad De verdad es un juego que de verdad Se los recomiendo Pero súper chingoncísimo, eh ¡Mierda, mierda! Apretando la B Continuamos Como siempre, otra cosa Como siempre les digo Antes de comprar el juego ¿Por qué no lo prueban? El demo es gratis No pierden absolutamente nada No pierden dinero Si les gusta, lo compran Si no les gusta Pues ya lo probaron Yo siempre digo lo mismo Y voy a parecer una maldita grabadora Prueben el demo Si está el demo es para algo Vamos a ver, vamos a ver Una pene... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Algo lógico de estos juegos Es que te dañen bombas Es súper lógico Claro Otra cosa que me encanta De este juego Es yo creo De lo principal Que me gusta de este juego Es el editor De niveles El editor de niveles Es algo Para cagarse Es algo súper increíble Lamentablemente En la versión demo No aparece Pero El editor es algo Que alarga La vida de este juego Hacia el infinito De verdad tú El infinito Es tu creatividad Porque tú puedes crear Además de descargar Las O los escenarios Que las demás Gente crearon ¡Mierda, mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! Me imagino que Si el editor Del juego pasado Era súper completo No quiero ni siquiera imaginar Cómo va a ser este editor Va a ser La puta madre ¡Vamos, vamos, vamos, a ver, vamos, a ver! Y Como siempre He llegado a la meta ¡Supé! Sigue a un nivel Que en lo personal Me encanta Creo que es el de las montañas Flotantes Creo Vamos a ver Creo que sigue El de las montañas Flotantes Si no me equivoco Vamos a darle Vamos a darle El juego Como ven Es muy sencillo Dentro de lo que cabe Es muy sencillo Pero Conforme van avanzando Conforme van avanzando Los niveles Se van haciendo Un poco más complejos Quiero imaginarme Porque el El trial pasado Yo lo tengo Y de verdad Los juegos complejos O sea Los niveles complejos Eran súper difíciles Yo Todavía tengo pendiente Un nivel El último nivel No lo he podido pasar Es súper cabrón El nivel Es súper difícil Y no lo he podido pasar Vamos 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 Pero que mierda Y encima Todo el imbécil Grita ¿Qué saqué? Una de oro Una de oro Por favor Pues no se vio ¿Por qué lo quité? Quedan dos niveles más Me los voy a echar Acabo Creo llevo como cinco minutos Aproximadamente Muy poco tiempo Aparte De que este juego Tiene Minijuegos Valga la La expresión Tiene minijuegos Que también alargan mucho La vida De De este juego Muy divertidos Cada uno Muy No decir originales Eh Si muy Tiene su toque No sé Mierda Vamos a darle Vamos a darle Pero que mierda La cagué La cagué Vamos 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 Pincher Ah No chingues No chingues No chingues No chingues Vamos Vamos Este juego Lo está esperando Desde hace un buen rato Desde que lo anunciaron Como creo Como hace medio año Que lo vi yo Por primera vez No sé si tenga más Anunciándolo Pero yo lo vi Hace aproximadamente Un medio año Ya para 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 Ah no chingues Pinche suerte Tengo La neta Me cagué Neta que me cagué Que va a pasar aquí Nada Bueno Bombas Desbloqué Una camisa Para avatar Que chido Pero como no tengo El juego completo Me la pellizco Me la pelo Vamos a darle Esta es la que más me gusta Es la que estaba La que les decía Que es la de las montañas flotantes Es muy divertida La van a ver La van a ver Es lo que les decía Acerca de los escenarios Que en el juego pasado Eran como muy monótonos Eran como muy iguales Dentro de una fábrica Y ya Y aquí no Aquí hay escenarios Muy Diversos Y eso le da un toque Aparte de que es más colorido Mucho más colorido Si recuerdan El trial Original El HD Era más oscuro Un ambiente un poco más No sé si llamarlo triste Este Y este no Este es como más alegre Más divertido Más Natural Por decirlo De alguna manera Mierda Ya me caí Mierda 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 Pues nada Y vuelvo a caer En la misma trampa Mierda Aquí despacio Aquí despacio Despacio Y Ahora sí Vamos a darle Vamos vamos Mierda Vamos vamos Aquí es un poco Cabrón Vamos a darle Una vueltecita Para darle un poco Más de emoción Uhu Que va a pasar aquí Pero que mierda Papá Un pinche Baño gigante Un WC gigante Me encanta Son muy originales Los modos De terminar Cada nivel Le dan ese toque De humor Que nunca viene De sobra Pues aquí Concluí Concluí La etapa De niveles Que te dejan jugar En el En el demo Pero tiene Unos cuantos Minijuegos Que voy a probar Este no le entiendo Mucho Más bien No le sé mucho Vamos a ver Vamos a ver Se trata de De ir volando Lo más que puedas Pero si le aceleras Mucho Mira lo que pasa Así que tienes que acelerar De poco a poco Poco a poco Porque si no Mierda Mierda Estoy volando Mierda La cagué Mierda Pues bueno Algo es algo Y está otro Que no tiene Absolutamente Nada que ver Con las motos Creo yo Ahora si que Corréjame Si me equivoco Pero Es una bola No sé que mierda Tenga que ver Con las motos Pero también Es muy divertido Es el típico Juego De 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 bola De este tipo No es la primera vez Que lo juego O sea De este tipo De juego Cuando era niño Me divertía mucho Con este tipo De juegos Pero ahora Perdí Vamos a ver Vamos a ver Aquí se ocupa Mucho Concentración Porque la bola Se va de Mierda La estoy Estoy jugando Muy a la A la ligera Vamos a ver Vamos a ver Tranquilo Tranquilo Y en esta Va 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 No No Bueno Vamos a intentarlo Última vez Ya para irme A la chingada Mierda La cagué Ya para irme A la chingada La voy a intentar La última vez Si no lo logro Ya me despido Porque esta mierda Ya está por acabarse Ya saben amigos Suscríbanse A este canal Porque si no No se Solo suscríbanse Háganlo por mi Ah 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 Vamos Yo me la juego Yo soy super atrevido Yo voy a lo que voy Vamos, vamos Aquí estoy jugando Un poco más rápido Y veo que las cosas Están saliendo mucho mejor Me cago en toda su puta madre Ya ¿Saben qué? Me despido Por favor Si les gustó este video Suscríbanse Comenten Denle me gusta Mánica arriba A otra cosa Suscríbanse a mi página De Facebook Para estar en contacto Que me pregunten Que me digan Que más Que mierdas Quieren que haga Es la manera más sencilla Para yo estar en contacto Con ustedes Y pues nada Pues nada Espero les haya gustado Este gameplay Descarguen la demo Pruébenla Y me dicen Que tal Yo me despido Adiós Hasta la próxima Goodbye Bon voyage Aloha Y demás Mierdas de idiomas Que no me lo sé Adiós Adiós